Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. ¿Sabías que esta fue la primera película de Orson Welles? ¿Y que la rodó con solo 25 años? ¿Y sabías que Welles necesitaba 6 horas de maquillaje para convertirse en el protagonista? ¿Alguna vez habías oído que la película fue un auténtico fracaso en su estreno? Lo sé. Sin embargo, ahora está considerada la mejor película de la historia. Tengo la impresión de que va a llegar a ser algo muy importante. La infancia, los que sí, son siempre tu hijo. Mi hijo es lo único que me importa en esta vida. Pero él necesita a su madre. ¡Es que no lo entiendes! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.